Horóscopo de Libra para hoy, 21 de agosto. Libra las cosas en el trabajo te salen como habías planeado, es una buena época. Te propondrán una idea que te puede resultar beneficiosa, plantéatela bien. En el trabajo te pondrás al día y podrás tomarte un respiro, te sentirás mejor. Con los sentimientos, lo que antes te parecía inalcanzable, ahora te resultará mucho más sencillo. Haz un esfuerzo por comprender a los demás, te entenderás mejor con ellos. En estos días te contarán algo que no debes creer. Analiza lo que escuches. Es hora de renovarte y cambiar un poco tu vida. Las novedades benefician mucho. Con tu buena salud, te sentirás muy vital y te recuperarás pronto de cualquier malestar que tengas. Dedica más tiempo a pasear, a descansar y a leer, así lograrás relajarte, una terapia muy sencilla pero muy eficaz. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.